Hola a todas las personas de iReport, mi nombre es David Henao y quiero compartir con ustedes hoy una rutina de entrenamiento muy sencilla con estos elásticos que se llaman Teratubi para que acondicionemos todo el cuerpo sin importar el lugar desde donde estén entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es nos paramos sobre el elástico y vamos a levantar los brazos con este ejercicio vamos a fortalecer los hombros ahora lo vamos a hacer hacia el frente cada movimiento de estos lo vamos a repetir 10 veces paramos y lo volvemos a hacer así sucesivamente hasta completar 30 repeticiones con cada brazo ahora vamos a hacer uno que es para la cintura vamos a inclinarnos hacia un lado y vamos hacia el otro buena respiración ejercicios para hacer en cualquier lugar un gimnasio casero y muy efectivo ahora vamos con otro también para la cintura este ejercicio es muy bueno para estas partes de acá del cuerpo cada vez se tiende a acumular mucha grasa otro es para el brazo vamos a hacerlo acá despacio los movimientos y por último vamos a terminar con un trabajo para esta parte del brazo que a veces a las mujeres les gusta tanto tener bien definida para cuando se ponen vestidos y blusas y todo entonces vamos a hacerlo acá les voy a mostrar ahora espaldas ejercicios todos para mantenerse en forma todo lo mejor para i report desde colombia chao y y y y y y